La entrevista con el comisario municipal del Cantón Guaquillas, señor Leomar Aponte, se pronuncia frente al desalojo que se realizó en la ciudad de El Bosque. Manifiesta que como comisario municipal se está realizando este desalojo a personas que han invadido, que van primero a mediar, que se les presenta toda la documentación respectiva antes de usar el uso progresivo de la fuerza, y pide que las personas que no tienen terreno se acerquen para ayudarles, pero cumpliendo con la documentación pertinente, con la documentación respectiva. Para finalizar, manifiesta que confíen en esta administración. Es verdad, nosotros el día de hoy hemos procedido con los compañeros inspectores municipales a la ciudad de El Bosque, donde había unas invasiones, se podrá decir. Unos señores se habían invadido un terreno que tenía escritura, y usted sabe, compañero, y las personas saben que mientras las personas tengan escrituras y documentos que justifique la propiedad de ellos, ellos no pueden meterse a invadir, por favor. Es verdad, presidente, y las personas sabemos, ya no estamos en los tiempos de antes. Incluso yo les soy sincero, Mauro, yo les converso a las personas, yo trato en lo posible de mediar, llegar a un acuerdo entre las personas. Para que salga de buena voluntad, para no implicar o caer en la tentación de meter en algún problema, alguna situación de pleitos, discusiones, no, eso no es mi forma de ser. Las personas que yo he ido y visitado, siempre les pido que por favor desocupen, y presentando todos los papeles que tienen los dueños de los terrenos. Vamos a continuar, siempre y cuando nos respalde la documentación que presentan las señoras o personas que invaden los terrenos, con escrituras o pagos de los terrenos, que son dueños de esos terrenos. Vamos a continuar, siempre y cuando, y con toda la buena voluntad de las personas, que colaboren, que por favor, yo les he dicho que colaboren, averigüen bien, que se certifiquen que pueden estar en algún terreno, lo cual no tenga papeles, eso ya sería cosa muy aparte, pero sí pedirles de favor que colaboren con la comisaría municipal, con el compañero Ronald Alcalde. Él los apoya 100%, tienen el respaldo de él, pero siempre haciendo las cosas como se debe de ser. Se está ayudando a las personas que no tienen vivienda, pero dentro de un trámite legal, acá en el Gat Guaquillas, como se anunció anteriormente, en la Ciudad del Bosque, cuando se reunió con el señor alcalde, con los moradores, se está ya coordinando y se está realizando esta situación. Sí, eso es lo que se le pide a la gente, al menos yo les digo y les explico cuando yo me acerco a donde estos problemas, que el alcalde, el compañero Ronald Farfán, tiene todas las ganas, toda la disposición, predisposición para ayudar a las personas que no tienen donde vivir, pero cumpliendo todo el reglamento, el orden regular que se debe seguir para poderse ingresar a algún terreno que quieran para poder vivir. Agradecemos al comisario municipal y estamos pendientes entonces que se realicen estas situaciones, el beneficio de la ciudadanía y sabemos que en lo posterior, esperando llegar, como usted dice, a mediar para que las personas no haya más que todo situaciones de enfrentamientos. Sí, tengan en mí los señores que necesitan un lugar donde vivir, en mí una persona de paz, de tranquilidad, de amor hacia ellos, más no de represión, porque eso no es mi forma de actuar ni de ser, siempre voy a mantener esa posición y confíen en la comisaría municipal, confíen en el compañero alcalde, Ronald Farfán, que él tiene lo más infinito para poder ayudar a todas las personas, pero siempre y cuando se cumpla lo que dicen las leyes, compañero Mauro. De la comisaría municipal, con cámara Eliana Valle, Mauro López Tearo.